Los pueblos no están obedeciendo, no están poniendo en práctica la vida sagrada que yo espero de ellos. Yo quiero darle una lesión y quiero que tú te cases con una ramera. Qué cosa loca, ¿verdad? Para enseñarle una lesión a mi pueblo. ¿Ok? Y en capítulo 4 vemos aquí una descripción de la condición del corazón del hombre. En verso 1 vemos aquí que la escritura dice, escucha Israel, ven, para oír palabra de Dios. Yo estoy leyendo de la versión, nueva versión internacional. Ven, a oír lo que tiene nuestro Señor. Él dice, yo tengo un pleito con todos ustedes, con todos los habitantes del país. Ya no hay en esta tierra, fíjense la palabra, fidelidad ni amor. Ni conocimiento de Dios. Esa es una descripción de una persona carnal, una persona que no tiene Dios o no tiene respeto de las cosas de Dios. Vive como si Dios no existe. Estamos hablando del pueblo de Dios, los judíos. Tienen un gran historial con Dios mismo. Y dice, verso 2, solo hay maldición. Wow. Mentiras. Wow. Y asesinatos, robos, adulterios, abundan la violencia. Comienza describiendo que la condición de las gentes, estaban así. Porque también dice que los sacerdotes también estaban viviendo una vida de compromiso. No vivían una vida ejemplar, durante los ojos de Israel. Cuando uno vive así, a veces uno piensa, pero no tenían conciencia. El pueblo de Israel, pero que es bueno y malo, que es pecado. Lo que es sagrado. ¿Por qué se están devociándose? ¿Por qué se están haciendo mentiras? ¿Por qué hay pleitos entre ellos? ¿Por qué no están viviendo en paz con los demás? ¿Qué hay en esta tierra, en el pueblo que hay violencia doméstica? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Entonces, cuando uno sigue leyendo esas escrituras, llega uno al lugar de verso 6. Pues, por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. En la versión reina verdadera, ¿cómo dice el verso 6? ¿Cómo dice? ¿Quién destruye la vida de uno? ¿Falta de qué? ¿Por qué no se puede destruir el tiempo? Yo soy consejero, licenciado, soy supervisor clínico en estado de Florida. Tengo mi práctica y sí, me retiré del trabajo secular en un hospital. Esa quiere hacer. Este, cuando viene la gente a hablar conmigo en mi práctica y dicen que son cristianos, Yo pongo a pensar, por el dilema en cual te encuentras, tú no viste en la escritura lo que dice. Por razón tú estás en este dilema, en este problema, tú no sabes lo que dijo Dios en su palabra. Por falta de conocer la palabra de Dios en cómo vivir una vida piadosa, por eso que te encuentras en tantos dilemas y problemas. Sí, eso dice el día, gloria a la iglesia. Muchas veces queremos echar la culpa al diablo, pero de verdad, aquí tú lees, en el antiguo ensamento, nadie está echando la culpa al diablo. Es porque nosotros no tenemos, que yo puedo decir, una fe en creer lo que dice la escritura es verdadero. Ah, yo sé lo que dice la escritura, pero, mi circunstancia, pero que Dios no entiende, es que, mira, nadie, entonces comienzamos, vamos a echar excusas y razones y argumentos y dudas a las cosas de Dios. Pero es que Dios dice que Él no me va a dar cosas que yo no puedo manejar, y si Él sabía que yo iba a ser débil en esta área, ¿por qué lo permitió? Mi alma te hará, Dios mío. Pero es que tú entiendes, tú sabes, es que yo me casé con la persona de ironía. Tú no entiendes, este es el hijo del diablo con quien yo me casé. ¿A qué? No es que yo tengo, no tengo fe para creer, es que Dios no me gusta darme bendiciones. Oro, pero no sube más allá del techo. Es que Dios tiene favoritos. No entiende que lo que impide usted tener éxito en tu vida, la paz que está buscando, el milagro para esa enfermedad, es falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué ahora? Si no cree en la oración, que Dios va a hacer la voluntad de Él en tu vida. Ay, que nunca, eso suena bueno, que Dios va a bendecir a uno conforme a como Él quiere bendecir. Bendecir, pero ¿cuándo Él va a hacer un milagro? Porque yo quiero esto. Yo espero esto, necesito esto, lo otro. Y uno a veces no entiende cómo orar. Cómo pedir. Porque Dios dice que Él quiere darnos los deseos de nuestro corazón. ¡Wow! ¿Y por qué está tan deprimido? ¿Sabe por las razones? Por la mayoría de la gente, más del 70% de ellos están deprimidos y vienen a hospital para que yo les den medicamento. Están deprimidos, no porque están debajo de una enfermedad física, o el diablo viene así, adaptado. Por la relación que tiene o tuvo con alguien, que no quiere perdonarlo, no quiere olvidar esa ofensa, y está tan deprimido, ahora están buscando un doctor para que vengan los medicamentos. Exacto. La depresión que fue creado en ti, no se puede sanar a través de medicamentos, porque los medicamentos no fue que causó esa enfermedad mental, el trastorno de depresión. Fue una relación, fue una relación. A regla esa relación, dice que tenemos el ministerio de reconciliarnos con las gentes. Así es. Ah, yeah. Si alguien te hizo algo contra de ti, perdónalo. El reloj, el reloj, el reloj, el reloj, el reloj, el reloj. El reloj, 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 el reloj. Ese problema con ese individuo. Regla eso, ya tú verás como, se te va la depresión. ¿Sabes cuando yo sé que alguien está bien deprimido? Porque todo lo que ellos dicen y hablan eran las cosas del pasado. Ay, que el ex que yo tenía. Ay, que tú sabes, esa persona que me pidió, pidió, pero mira, yo todavía siento que no fue sincero. Y no ha cerrado esa puerta de su vida. Para abrir otro capítulo nuevo. Así para adelante. Y la gente que tiene ansiedad, igualmente. También preocupado por el día de mañana. Ay, no sé, si Dios, ¿qué va a pasar mañana? Tú sabes cómo son las elecciones. Yo no sé qué, como que es más importante quién está en la Casa Blanca, quién está en el cielo. Así es, Dios. Poder y su. Dios no está limitado con quién está en la Casa Blanca, aquí en Estados Unidos. ¿Aló? Sí. Por falta de conocimiento, falta de saber qué piensa Dios en estas cosas de mi vida. Es en razón, porque estamos sufriendo. Me gustaría decirte, mira, toma esta partida y todo se va. No va a haber más argumentos, pletos entre tú y tu pareja. Mira, tú vas a tener mucho dinero en el banco, mira, toma esta partida. Mira, tú vas a tener mucho dinero en el banco, mira, toma esta partida y todo se va a tener mucho dinero en el banco. Yo sé que esto es bien simple. Yo sé que es bien simple. Pues Dios es bien simple. Si tú buscas lo que dice la Escritura en cómo vivir una vida fiadosa, con disciplina, para poder entender y quizá poder ver la Escritura en otra forma de gran valor. En tu vida. Tú dices, tú sabes que si tú tienes pensamiento que te tiene atado y no puedes quitar esos pensamientos. La Biblia dice en Romano, capítulo 12. La forma que el hombre y la mujer pueden renovar su mente. No hay quien busca el pastor para que te dé asente y oren por ti. No, no, no. No dice que la forma de renovar la mente es darle un dinero. Como, como si que uno puede comprar un milagro. Ah, que yo cito a aquel profeta que venga y ore con mí. En la cosa de Dios no hay divinos. Así es. Aleluya. ¿Cómo? Adivinos. Ok. No existe. Dice. La forma de cambiar los pensamientos que te tienen torturado es a través de escuchar la palabra de Dios. Porque por ahí viene la fe. Y la palabra de Dios es tan eficaz que puede limpiar la mente de uno de esos malos pensamientos. ¿Hola? Ah, pero tú estás diciendo que tengo que ser responsable. ¿Ya? La única cosa que Dios te garantiza y promete es que cuando usted viene a los caminos de Dios, Él te va a perdonar de tus pecados. Amén. Nada más. Tú vienes aquí, pides perdón a Dios, y Dios te va a perdonar. Y tú vas a salir de estas puertas de iglesia, igual como entraste, un sinvergüenza, pero perdonado. Porque Dios no cambia personalidades, carácteres. ¿Ok? Cuando uno viene a los caminos de Dios, el único que Dios promete que va a ser es perdonar tus pecados. Ahora tú tienes que someterte a un discipulado para aprender cómo andar como un hombre o una mujer piadosa, llena de fe, las disciplinas espirituales, de cómo crecer. Y aplicar la escritura en tu andar. El viejo hombre, con la escencia, dice, tú quita el viejo hombre. Y tú pones el nuevo hombre. ¿Y quién hace eso? Tú tienes que quitar el viejo hombre y tú tienes que poner el nuevo hombre. Nadie va a hacer ese trabajo. Usted tiene que tomar responsabilidad. ¿Viste una mentira? Sea responsable. Amítelo. No te esconde. Ay, que fue el diablo que me puso sus pensamientos. Mentiroso. Vamos, vamos, vamos. No esté jugando con estas cosas. Así es. Dios viene pronto. Amén. Los señales están ahí. Amén. No quiero decirle, mira la noticia porque es otro asunto. Pero mira, Dios viene pronto. Amén. Por su iglesia. Por su iglesia. Por su iglesia. No sabemos cuándo. A dónde. El tiempo. Supongo que usted, oye, que alguien escribió un libro, que sabe cuándo va a venir el rapto de la iglesia. Mira, no compre ese libro, por favor. No vaya a esa conferencia. Si el mismo Jesús no sabe cuándo él tiene que bajar en la nube. ¿Cómo un humano va a saber? Si el mismo ángel no sabe cuándo va a ser ese día. ¿Cómo crees que tú sí sabes lo que el mismo Jesús y los ángeles no saben? Así es, aleluya. No sé para quién este pensamiento es. Pero quiero decirle esto. Tú puedes seguir viviendo una vida carnal. Sin éxito en tu vida. Luchando todos los años. Como muchos dicen por ahí. ¿Cómo tú estás? Ah, ahí la lucha. Bueno, Dios murió en la cruz de caballo para que tú no tengas lucha. Pero para que ande en victoria. Contra los ataques del diablo. Sí, yo entiendo que hay luchas espirituales y guerras espirituales. No entiendo. Pero Dios viene no para atacar a usted. Tú, tú no eres nadie. Él no está intimidado por ti. Porque tiene cargos buenos, nuevos, ropa fina. Tienes dinero. Él no lo puede. Aunque tú eres, tiene mucho rango y educación. Eso no va a intimidar al diablo. El diablo no molesta a uno que no tiene nada. Si el diablo está molestando porque tú tienes algo. Aleluya. Amén. ¿Qué es? La palabra de Dios en tu vida. Que te da la esperanza para seguir viviendo. Cada día. Dios renove en misericordia. Dios renove en misericordia. Cada día. Dios te da la oportunidad. En hacer de nuevo. Si me permite usar esa frase. Ya. Si él puede quitar tu confianza que tú tienes. Que te da. Este. La esperanza. Entonces él te tiene. Que ya tú no tienes. Porque la vida no se puede vivir con pensamientos positivos. Tiene que ser la palabra de Dios. Y si no entiende la palabra de Dios. Mira. No sabe leer. Yo no sé. Yo no supe cómo leer tampoco. Años atrás. Pero yo no sabía ni a cómo hablar en español. Si no lo cree. Puede hablar con cabreras. Yo predicaba en inglés. Y mi esposa lo estaba traduciendo. Y yo un día dije. ¿Sabes qué nena? No quiero que tú. Este. Sigue traduciendo los mensajes. Yo voy a hablar en español. Todo el mundo lo hicieron. Igualmente como ustedes hicieron. Se comieron las fe. Y dice. Oh. Y si no puedo ser un hombre como yo. ¿Qué tú crees que pueda ser contigo? Que puede hablar mal. Te cuente que yo. ¿Qué cosas tienen? Tú sabes que una de las cosas más grandes. Que impide. Un cristiano crecer. Y madurar. En las cosas de Dios. Y dejar de estar tomando leche. Y para comenzar a comer carne. La palabra de Dios. Es el miedo. Temor. Tiene miedo. Y si. Aplico las palabras de Dios. Como dice. Tú sabes. Y si no me. No me da el resultado. Bueno. No te dio el resultado. Yeah. Dios nos da a nosotros. El poder de decidir. Hacer decisiones. Dios. Usted. El mundo. Quien sea. Quien sea. Va a estar presentado. Con muchas opciones. Y Dios nos dio a nosotros. El poder de escoger. De todas las opciones. Y decidir. Hacer algo. Para alcanzar un resultado. Tú vas a implementar tu decisión. Y no te dio la consecuencia. El resultado. No quiere decir que fue un error. Ahora tú aprendiste una lesión grande. Es. Si yo sigo haciendo esta decisión. No me va a dar este resultado. Voy a dejar de estar haciendo decisiones. En esta forma. En esta forma. Porque yo se como. Va a terminar. Este asunto. Yo voy a escoger otra decisión. Yo voy a hacer otra decisión. Y quizá voy a poder. Descansar. El resultado. Que estoy buscando. Tú sabes que. Nosotros vamos a aprender. Mucho. A través de nuestra experiencia. De la vida. Eso se llama. Madurez. Hey. Porque tú sigues. Haciendo lo mismo. Tú sabes. Va a ti mirada. Igual como lo estás haciendo. Ahora mismo. Y porque tú sigues. Con los mismos pensamientos. Mismas actitudes. Haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo de miedo. Y esperando otro resultado. ¿Sabes lo que eso se llama en las calles? Crazy. ¿Ustedes entienden esa palabra crazy? Loco. Está loco hombre. Haciendo lo mismo otra vez. Tú sabes. Va a ti mirada. Mal. O peor. ¿Qué estabas pensando? Uh. I don't know. Eso es que no estaba pensando. Dios nos está llamando a nosotros. A tener confianza en la escritura. Para evitar los dolores de cabeza. Que nos espera. Si no implementamos. La palabra de él. En nuestra vida personal. Así es. Tú quieres crecer. Tú quieres la presencia de Dios en tu vida. Para protegerte. Coge en serio la escritura. No sabes leer. Mira. Ahora mismo. Esto que se llama celular. No es simplemente un teléfono. Tú puedes oír la escritura. En tu propio lenguaje. Gratis. No puedes dormir de noche. Tu cuerpo está ahí acostado. Y quieres dormir. Porque tu mente está. Uh. En otro mundo. Pon la Biblia. Para oírla. Yo lo he hecho muchas veces. Ok. Tú no quieres dormir. Ok. Está bien. Ahora tú vas a oír. La palabra de Dios. Mientras el cuerpo va siguiendo un miedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tienes que dominar el cuerpo a veces. Y someterlo a la voluntad de Dios. No le echa la culpa a tu cóndice. Porque yo he oído mucho quejas. Y le dicen. Tú no me haces feliz. Pero yo no fui creado para que usted sea feliz. Yo fui creado para ser tu cóndice. Para ser un padre o madre a los hijos. Un ayudante. Si tú quieres felicidad. Pídaselo a Dios. Porque yo no puedo ser Dios con tu vida. Gloria a Dios. Y el matrimonio. Estoy saliendo ahora con esta cosa del matrimonio. No nos ayude adelante. El matrimonio fue creado. Inventado. ¿Para qué? Para hacerte santo. No para tu felicidad. El matrimonio es una sombra de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Él es el novio. La iglesia de la novia. Esposo. El edificio dice. Ama a su mujer. Su esposa. Como Cristo. Ama la iglesia. Y como Cristo ama a la iglesia. Busca un estudio sobre eso. Ahora tú vas a aprender cómo amar a tu esposa. Wow. Es fácil. Aquí yo no sé. Bueno. Hombre. Pregunta a su esposa. ¿Qué es? ¿Qué hay? ¿Qué existe entre ustedes dos? ¿Qué pide que ustedes sean sagrados? Que sean santos en el matrimonio. Ella te va a decir exactamente. Mira, mira. Tú tienes que recoger las medias que te dejas por aquí. Tienes que dejar de hablar tan malo. Y difícil. Tienes que pensar más. Ella te va a decir exactamente. Lo que tú no quieres oír. Porque Dios dijo que ella es mi ayuda. Ok. Vamos a terminar. Sigue, sigue. ¿Quién me puede dar cinco minutos? A ver. Ok. ¿Cuántas veces las manos? Cinco, diez, once, veinte, treinta. Tengo una hora. Tengo una hora. Tengo una hora. Si es de llorar. Aleluya. Yo quiero ser prudente. Yo no voy a dejarlo aquí. Ustedes tengan una hora conmigo, ¿saben? Pero quiero decir de esto. Que tenga confianza. En la escritura. Porque la escritura es ungida. Y cuando usted está leyendo esas cartas, es como una carta de amor de Dios a ti. Usted es el templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo mora, vive entre usted. Amén. Amén. Para que ayudarte. Así dice Jesús. Yo me voy. Yo me voy. Voy. Voy a pedir a Dios, Padre, que envíe un ayudante que se llama el Espíritu Santo. Y tiene que despertar tu conciencia en ese concepto que el Espíritu de Dios que levantó Jesús de la muerte después de tres días, vive en ti. Para ayudarte en cada momento en tu vida diario. ¿Ok? So, hágate la pregunta. Lo que yo estoy mirando. ¿El Espíritu Santo lo está mirando también? Yeah. Lo que estoy escuchando, el Espíritu Santo está escuchando? Yeah. Y cuando viene a mi conciencia de una convicción, eso es mi conciencia o es Dios, Espíritu Santo, aconsejándome. Es el Espíritu Santo. Y tiene que pedir que el Espíritu Santo de Dios siga creciendo su presencia en tu vida. Para que usted pueda discernir cuando Dios te está hablando. Gloria a Dios. A través del Espíritu Santo. Porque Él te va a dar el poder de hacer lo que dice la Escritura. Y cómo desarrollar y vivir una vida piadosa, sagrada a Él. Sagrado matrimonio. Sagrado matrimonio. Es sagrado. Es para que usted sea sagrado en ese matrimonio. ¿Ok? Es sagrado en matrimonio. La persona con quien usted se casó es hija y hijo de Dios. Ella es más que esposa o esposo. Es hijo, propiedad de Dios. Y cómo usted está tratando la propiedad de Dios. Porque Dios es un celoso. Pero no le gusta que uno maltrata la cosa de Él. Poderoso Dios. Uh, quizás es porque Dios no me da la respuesta de mi oración. Porque todo depende de cómo yo trato mi esposa. Sí. Si no he buscado el reciclo bíblico. Pero créame que existe en la Biblia. La forma que yo hablo. Faltando el respeto. Causa. Que el diablo entre en ese momento en sus vidas. ¿Ok? Eso también existe. Maldiciendo. No perdonar. Buscando. Sin entender. Todo lo habla. La palabra de Dios. En cómo tener un diálogo con tu cónyuge. Con tus empleados. Cómo ser un buen padre a los hijos. Ah, que nadie me... Yo nunca fui criado. Entonces hay un ambiente positivo. Pero la Biblia sí puede ayudarte. Cómo desarrollar el papel de padre. Si tú quieres. Pues tienes que poner valor grande. Importancia en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? La palabra de Dios te puede aconsejar mejor que yo. Porque si tú me buscas a mí. Yo te voy a comer 200 a 300 pesos por hora. Y la Biblia es gratis. Escoge cuál tú quieres. Así es. ¿Cuál tú quieres? Ya. Porque a veces. Si uno no presta atención al Espíritu Santo. O a la palabra de Dios. Dios usa las consecuencias de tus decisiones en tu vida. Para enseñarte una lesión. Tú no quieres una exaltación del Espíritu Santo. ¿Sabes? Porque eso sí duele. Eso sí duele. Tú quieres que 300 pesos a la hora duele. Pero es como el Espíritu Santo te coge. ¿Ok? Y te da una lesión. Que nunca te va a olvidar. Porque te va a masticar. No sea desobediente. No sea desobediente. Como los. Y raritas. En este libro del Antiguo Testamento. ¿Ok? Por falta de conocimiento. Falta de saber. Lo que dice Dios en la Escritura. Por eso que están en líos. Pleitos. Dificultad. Debociándose. ¿Ok? Por eso están maltratándose uno con el otro. Por eso que hay tanto confusión en la vida cristiana. Porque no entienden la palabra de Dios. No fue orientado. Educado. ¿Ok? Consejado a través de las Escrituras. Wow. That's good preaching. Yeah. Somos puertes portales. Están muy calladitos. Por las leyes católicas. Perdón. Estamos escuchando. Yo no lo tengo escrito. Lo que estoy diciendo. Esto viene de inspiración. Lo que nosotros. Dicimos. Profético. Amén. ¿Ok? Amén. Y cuando Dios habla. Es con razón. Vamos poniéndote. Voy a orar con ustedes. Amén. Perfecto. Amén. Gracias, Señor. Padre nuestro. Nos encontramos aquí en esta iglesia, Padre. Orando. Cantando. Unas alabanzas para ti. Una ofrenda para ti. Si venimos con una lista de cosas que queremos compartir contigo en una oración. Pero también te placeró atraer a este hombre aquí para darlo una exhortación, un recuerdo de la palabra de Dios. Su Padre pide. Sigue ministrando a nuestra mente y alma y corazón. Señor, comienza. Espíritu Santo. Pregando en nuestra vida en este momento. Quita lo que se tiene que quitar y pon lo que se tiene que poner en orden. Queremos solamente. Queremos solamente la tu perfecta voluntad en nuestra vida, Señor. No queremos seguir andando conforme la carne, con los frutos de la carne, sino por el fruto del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Somos gente separada del mundo. Nunca ellos van a entender esto. Pero, Señor, te pido que tú sigues pregando nuestra vida. De una forma bien derecha. Darnos la confianza en tu palabra. Ponerla en práctica en nuestra vida. Y pedir simplemente que tú nos ayudes a ser el hombre y la mujer. Jesús nos ha llamado. Ser en el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.